Queremos agradecer al senador del Partido de la Revolución Democrática, Zoe Robledo, que esté con usted y con nosotros. Senador, Zoe, gracias, que estás con nosotros, ¿cómo has estado? Muy bien, Javier, qué gusto saludarte. Seguramente Kat Stevenson hoy estaría cantando no sobre el mundo salvaje, sino sobre el capitalismo salvaje. Pues algo hay de cierto, ¿no? Seguramente, a ver, yo te diría, este, ¿qué balance? Sí, a ver, pros y contras. Sé que está difícil, pero lo quiero plantear de esta manera para también ver si por ahí se están colando y hay cosas que son Zoe, senador, que deberíamos también de considerar como positivas. O si de plano esto se tiene que, como diría la vieja canción, otra vez hablando de la música, otra vez donde empezamos, ¿no? Sí, mira, sería muy afortunado y sería de verdad positivo poderte decir que hay cosas positivas. Y quizás si las hay, lo más positivo de toda la reforma son los títulos. Por ejemplo, el título de lo que estamos discutiendo hoy de la Agencia para la Protección Industrial y el Medio Ambiente. Pero es solo el título. Ya después cuando se va uno al cuerpo, pues ahí ya las cosas empiezan mal. Hoy estamos discutiendo el tema, un tema fundamental, que es el asunto de la regulación, la regulación de las doce áreas, la petrolera y de la energética. Y lo mismo, cuando nosotros vemos ley de órganos reguladores coordinados, eso parece muy bueno. Cuando se va uno al contenido, vemos que tanto la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía se quedan simplemente en administradoras para la apertura de los sectores. Y la verdad que me preocupa porque la experiencia mexicana en materia de regulación, creo que no hace falta recordarla, ha sido muy desafortunada. Veamos cómo hemos regulado las telecomunicaciones, cómo hemos regulado la radioincusión, la minería, el transporte, el sistema financiero. Vaya, en todos los casos ha habido malos modelos y aquí se están prácticamente repitiendo. Entonces, me gustaría decir que hay cosas buenas, pero sinceramente la reforma de fondo, en su origen, en su conceptualización original, de verdad lo digo, después de estudiarla, está mal. A ver, de los tres dictámenes aprobados, ¿tendríamos que volver a empezar? Yo creo que sí, y quizá deberíamos empezar por donde estamos ausentes. Fíjate, un tema que se ha dicho poco, dos paquetes de leyes que deberíamos estar discutiendo en las leyes secundarias, se están aplazando hasta septiembre, y así lo han dicho los senadores del PRI y del PAN, y hacen la promesa constante de que en septiembre sí lo vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son esos dos? El de la transición energética, el que debería estar hablando del futuro del país después de que se nos acabe el petróleo, y el de la transparencia y el combate a la corrupción. Esas dos leyes secundarias no las estamos discutiendo porque no sé si no les doy tiempo, si no las van a presentar, o si simplemente primero quieren ir a la apertura y después a la regulación de estos dos temas tan importantes. Entonces, yo sí creo que deberíamos empezar al principio, y el principio es que creo yo que debería de ser darle un objetivo social a toda esta reforma. Ese me parece que es la gran ausencia. La reforma no tiene un objetivo social, claro. Dice que va a generar más ingresos petroleros, y eso puede llegar a ser cierto. ¿Pero para qué? Y ahí es nada más para engordar las arcas del gobierno, cuando sabemos que cuando el gobierno ha tenido más dinero, no lo ha sabido gastar, ha habido mucha corrupción, no nos ha ido bien administrando la abundancia. Entonces, es difícil pensar que una ley que no tiene objetivos sociales, que no responde a la pregunta, ¿reforma para qué? Pues, esté en manos de las promesas de los spots, y de una esperanza de que va a haber políticas públicas eficientes. Ese es el principal problema de fondo y de origen de la reforma. A ver, te planteo, Zoe, senador, el tema concreto, directo, específico del sindicato. ¿Qué es lo que sacamos de lo que ahí pasó? Hoy decía reforma a ocho columnas que le dijeron que no al sindicato, y luego le acabaron diciendo que sí. Y al fin y al cabo estamos hablando de los trabajadores. Y yo creo que en frío uno diría, bueno, ¿pero qué tiene de malo que se defienda el derecho de los trabajadores? ¿Que se defienda su antigüedad? ¿Que se defiendan sus pensiones? Entonces, exactamente en esa parte, ¿cómo quedamos hoy? Mira, yo te diría, primero, desde la reforma constitucional, y aquí ya se ha ratificado, al sindicato se le sacó por completo del consejo de administración. Pero curiosamente se sacó del consejo de administración de Pemex, al sindicato de Pemex, pero no sacaron del consejo de administración de la CFE al sindicato de la CFE. Oye, Zoe, déjame atajarte tantito. En ese tema muy concreto, ¿tú estarías a favor o en contra de que lo sacaran del consejo de administración? A favor, sin duda, a favor. Sin duda, ¿verdad? Bueno, adelante. Pero estaría más satisfecho con esta regulación si el sindicato no solamente saliera, sino que además no se ubicaran facultades fuera del consejo de administración para que el sindicato pueda seguir ejerciendo su poder, no desde el consejo, pero sí desde otros espacios de toma de decisiones de la misma pareja estatal. Sí. Ahora, te pregunto, este tema, a ver, no está ya, incluso como que lo han ponderado, senador, ya no está el tema que se quitaran las tierras. Ahora se habla de rentas, se hablará de ganancias mutuas, etc. ¿Esta parte cómo la ves? Mira, ese era el espacio que tenía más esperanza en que se hiciera un modelo que incorporara al modelo económico del negocio petrolero a tres espacios, al público, al privado y al comunitario. Pero para eso deberían de entrar, pues, en algún tema de igualdad de circunstancias, con cierta equidad. Primero establecieron este asunto de la negociación, pero la negociación en realidad, que tendría que hacer la Secretaría de Energía, la va a hacer para dársela a los inversionistas y para que ellos tengan un mapa y un diagnóstico de si les conviene o no invertir en un lugar donde pudiera haber vulnerabilidad social, como dice el dictamen, o algún tipo de conflictividad. Yo creo que si hubiéramos planteado desde el principio un modelo en el que la gente, donde se van a pasar los tendidos eléctricos, donde pudieran haber encontrado hidrocarburos, formara parte de la ganancia, que sus comunidades se dieran beneficiadas, pero que quedara por ley de manera establecida y no solamente con una participación mínima de utilidad, sino una participación considerable del ingreso, estaríamos hablando de un modelo económico vanguardista para nuestro país. La verdad que yo como Chiapane, cuando tenemos historias de promesas de bienestar, de empleo, para la construcción de todo el sistema de presas, de todo el sistema hidroeléctrico, y el día que se aperturó con bombos y platillos la presa de Chicoacén, el pueblo de Chicoacén no tenía luz, pues sí, es difícil, somos muy escépticos y no nos la creemos. Sí, pues sí. A ver, este, hoy, a ver, digamos, el dique ante lo que está pasando sería la consulta. Este, este, y el asunto de la consulta, de repente uno como que lo ve, lo ve que camine, y otros días como que no, y no lo digo tanto, porque el aparato mismo de gobierno lo impidiera, que seguramente hará su chamba, ¿me entiendes? Pero la pregunta sería, tú dime, este, Zoé, una discusión, una consulta en la que la izquierda está dividida, y, híjole, yo tengo la impresión, Zoé, que no va a llegar lejos, ¿eh? Mira, yo coincido plenamente con lo que acabas de decir, creo que tiene que haber un esfuerzo de voluntad política de absolutamente todos los actores relevantes de la izquierda de nuestro país, para que vayamos a una sola consulta. Si la consulta se convierte, y lo digo desde una posición de PRD, se convierte en una bandera nada más electoral para convocar a la población, va a fracasar, y no solamente va a fracasar, y habremos nosotros desperdiciado la única oportunidad para revertir la reforma, sino que el primer experimento mexicano para consultar a la gente, para el uso de mecanismos de democracia directa, lo habremos puesto en una mezquina posición de mecanismo para traer votos a uno u otro partido, pero creo que esa misma posición y esa misma reflexión debería estar entre todos los actores, Morena, MC, también el PT, y por supuesto que el PRD. ¿Qué es lo que yo aspiraba? Un gran pacto de las izquierdas para hacer una sola consulta. Pero bueno, que habla un solo senador del PRD que todavía no pierde la esperanza. Sí, claro, es que juntos, como diría aquella vieja película, juntos son dinamita, pero separados se diluye. Nada que recuperar, o si hay algo que recuperar, no quiero ver el vaso medio lleno, lo pregunto un poco en este afán de que empieza a generarse una preocupación que no me parece menor, y dije palabra preocupación, de que todas estas reformas que evidentemente han tenido una gran propaganda, que sin duda alguna uno las ve como importantes, a lo mejor van a acabar siendo un petardo. Claro, mira, yo he estado estudiando algunas encuestas, algunos estudios de opinión, veía uno de parametría que me sorprendía, porque establecía cómo en los últimos cuatro meses el rechazo a la reforma energética ha crecido cerca de siete puntos. Está hoy ya en el 51% el rechazo a esta consulta según esa casa encuestadora, otros dan números más altos. A pesar de todo, la campaña mediática que se está haciendo a favor, basada en un tema, que es la preocupación, el tema en lo que se ha basado la argumentación de por qué es buena esta reforma es que van a bajar los precios de la luz. Pero, Javier, yo sí quiero dejar muy claro al auditorio, los precios de la luz se establecen con tarifas internacionales. El gobierno mañana podría bajar los precios de la luz metiendo más subsidios. Ahí es la gran decisión. ¿Cuál es el argumento? Vamos a ser más eficientes y por eso vamos a tener más energía y la vamos a poder vender más barata. Pero es otra vez, es muy difícil que se vaya a lograr con este modelo que a la CFE, por ejemplo, le pone una venda en los ojos, le amarra las manos, le amarra los pies y luego la suelta y le dice ve y compite con los internacionales. Si viéramos algo positivo, de verdad, de manera muy sincera, lo diríamos, pero de verdad, desde su origen, poco de ausencia de objetivos sociales, más una regulación nebulosa y un concepto nuevo de empresa pública del Estado que es muy a la mexicana. Ayer, déjame decirte, ayer a los senadores del PAN, en tribuna, yo les enseñaba un documento de la OCDE que hablaba de dos temas, que cuando se... en los gobiernos corporativos de las empresas públicas, cuando se van a hacer transformaciones de este tipo, se generan una serie de directrices de la OCDE, de los más liberales del mundo. No la siguieron. Hicimos el modelo 100% a la mexicana con parches, con diablitos, con una serie de instrumentos que desafortunadamente quisiera decir otra cosa, pero creo que van a fracasar. Bueno, Zoe, pues sigamos, si te parece, hablemos, porque me parece que si algo puede servirle a la opinión pública es escuchar todos los puntos de vista y insistir en ello. Además, hoy parece que tenemos buenas noticias en algún sentido, que se da entre las 8 y las 10 de la noche o entre las 9 y las 11, lo que ha producido el canal del Congreso, que son pequeños spots sobre las diferentes posiciones a través que tienen que ser incluidas en la programación de la televisión abierta, empezarían el día de hoy hasta donde entiendo. Así es, es una muy buena noticia, es un avance, digo, nosotros teníamos cápsulas de 10 minutos que lograran expresar y reflejar realmente el debate, cuando la oferta fue el de spots, la tomamos, porque no somos tampoco esa izquierda que nos quieren dibujar del no irracional, la tomamos, han estado transmitiéndose, pero en spots que solo hablan de la promoción del canal de Congreso donde se está dando el debate, lo cual es positivo, pero hoy ya debe estar listo el spot que en 30 segundos intenta posicionar cuál es el argumento de cada uno de los grupos parlamentarios, es algo innovador, se están usando los medios, los tiempos oficiales, los tiempos públicos para debates públicos, eso me parece que es algo que hay que tomar nota y es una buena noticia y seguiremos en esa intención y con la misma energía para hacer lo que debemos de hacer aquí en el Senado, debatir y contratar ideas y que la gente se pueda generar un criterio. Soy Robledo, senador del PRD, muchas gracias, soy, sigamos en comunicación, buenas tardes. Claro que sí, Javier, buenas tardes. Gracias.